¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo el momento que te cortes en este video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Amal, y hoy vamos a platicar acerca de perfumes. Vamos a abrirlos y a ver qué tal huelen. Muy bien, chicas. Ando un poco atrasada con abriendo perfumes porque en el mes de julio, si no estoy mal, no les hice. Ya estamos en agosto y pues bueno, pero siempre espero a que se conten un poquito. Y se dio la casualidad y ya los tengo conmigo. Vamos a empezar por uno de los más altivos porque hace rato que lo tengo. Vamos a platicar acerca de el Far Away Clamor. Este perfume, pues obviamente tiene flankers, ya saben, la línea Far Away es extensa y a mí me encantan estos perfumes. Este tiene aproximadamente 3-4 meses que lo tengo. Tuve yo unas situaciones con Abona hace un tiempo, les platiqué, me quería salir, les hice un video, etcétera y demás. Y finalmente, pues bueno, regresé, me quedé en Abona. Y este perfume desde ese tiempo lo tengo porque fue como que una disculpa que me dio la gerente este perfume por algunas situaciones que sucedieron. Y me lo mandó de regalito. Lo intenté vender, la verdad es que sí, lo intenté vender. Extrañamente no, no, no quedó, o sea, nadie lo quería. Y pues dije, me lo voy a quedar. No lo he abierto, como pueden ver ahí está. Vamos a checar, no tengo ni idea del aroma, vamos a ir testeando nada más. Este es un abriendo perfumes, sensaciones, primeras impresiones y así por el estilo. Vamos a abrirlo. Oigan, a ver si su caja huele. Wow, se siente potente. Las notas que este perfume tiene, pues bueno, por ahí estuve revisando. Tiene grosella negra, tiene pomelo, pimienta rosa, que no me encanta la nota de pimienta para serles sincera, no es de mi favorita. Vainilla de Madagascar, lirio y flor de azar. Flor de azar, lirio, o sea, son notas bastante fuertecillas. Se siente bien potente, se siente bien, bien potente. Son una, dos, son cuatro perfumitos. Vamos a tratar de testearlos bien, porque luego me hago un revoltijo con ellos. Vamos a moverlo. No se siente alcoholoso, para nada, para nada, para nada. Vamos a esperar que seque, miento, sí se siente alcoholoso, sí se siente alcoholoso. Se siente potente en su secado, porque ya aquí seco y abriendo el perfume se siente fuerte. No me agrada mucho el aroma, no me agrada mucho. Aquí hice el pomelo, se siente muy ahí en el fondo. Vamos a irlo viendo, a ver, permítame. Ya se ha secado, lo siento un poquito atalcado. Vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo, pero a primera impresión no es algo que me haya encantado. Que yo diga, wow, yo amo los Paraguay, me encantan, me encantan. Pero no ha sido algo que me guste mucho. Vamos a ver. Por aquí tengo este, que es Kiotis Renazi. Este, en mi último unboxing de Stan Home, se los mostré. Hice un unboxing de Stan Home y de Abom. Y pues bueno, les decía que ya dije, bueno, ¿por qué viene esto? Stan Home tiene ahorita una promoción de que si hace ciertos pedidos de arriba, o creo que siempre la ha tenido y yo nunca me fijé. Yo siempre mis pedidos de Stan Home son de 500 pesos, 600, hasta ahí. Y ahorita ha habido la fortuna y aparte ha habido muchos moscos y se ha dado la fortuna de que me piden muchos repelentes. Y pues obviamente mis montos suben y he estado metiendo pedidos de 1,500, 1,400, 1,300. Y bueno, me vino de premio un mop, un trapeador y este también. O sea, doble premio. Y me encantó. Yo dije, oye, hace rato que lo quería. La verdad es que la cajita me sorprendió. Yo pensé que era más grande. El perfume me sorprendió también, pero bien, ¿eh? O sea, no de que me desagradea. Al contrario, me gustó. Está precioso. Es uno de los últimos lanzamientos de Stan Home. Es la mitad de una mariposa. Está súper, súper lindo. La verdad es que está súper, súper lindo este perfume. Y casi no se siente. Por ahí he escuchado racenitas que dicen que no tiene muy buena fijación. Y dice que es cítrica, frutal, amaderada, notas de manzana, limón, jazmín, rosa, cedro, mousse y ámbar. Sale en un precio de aproximadamente de 150 pesos en catálogo. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ponerla por acá. Se siente como cítrica. Muy, muy cítrica. Y no trae una notita así como que digas que fuera. A ver, vamos a checar. Quizás sea la manzana. Se me hace que es manzana verde. Uy, sí, 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 limón. Sí, sí, tienen otras cítricas. Aquí está manzana, limón, jazmín, rosa, cedro, mousse y ámbar. Sí se siente. Se siente bien cítrica. Una manzanita verde. Un limón, pero el limón como tipo lima. En mi zona, si no conocen la lima, les voy a dejar ahí una imagen. Es fuerte el aroma, es fuertecito. Huele bien rico, huele bien rico. Se me hace fresco, se me hace un perfume rico. Un perfume para las tardecitas. No es así como un perfume potente. No, no lo es. No es un perfume potente. Ay, pero qué rico. Así como un body splash, pero en un poquito más alta calidad pudiera ser. Sí, así se siente. Me gustó, me gustó. Me encantó por todos lados. Vamos a regresar al Far Away. Vamos a ver qué tal se siente ya secado. Para no revolvernos tanto Far Away. Sí, es bastante atalcado. Bastante atalcado el aromita. Es... Yo digo que la vainilla, porque tiene grosella negra, tiene vainilla. Tiene... No, no tiene. Sí tiene vainilla. Tiene vainilla. Sí tiene. Dice que tiene pomelo, pero no se siente tanto. Se siente como que atalcadito. Se siente rico. Se siente como que un perfume estético, podríamos decir. No es... No es escandaloso. No, o sea, es un perfume rico. Que si tú tienes un pH bueno, uh... Pero mira, vas a oler muy delicioso con el Far Away glamour. Vamos a checar uno más. Y por acá tenemos este, que es el Satin Nude. Este perfume hace rato que lo quiero, ya se lo había pedido a mi hermana. Y no sé qué sucedió, y no me lo pidió. O sea, no me lo pidió. Y le dije, oye, yo te pedí este perfume. Y la otra, sí. Y le dije, sí, claro que sí. Yo te lo pedí. Y le dije, y pues bueno, resulta que no. No me lo pidió. Y aquí nos dice que es un perfume oriental dulce. Adictivas notas frutales de grosella negra. Se repite la grosella negra en estos perfumes. Contrastes cálidos, envolventes, acorres, vainilla. Creando un perfume sofisticado que te hará invitar a llevar la sensualidad en tu piel. Vamos a abrirlo. Y si las notas que me aparecieron fueron grosella negra y vainilla nada más. A ver, no se quiere abrir. De hecho, les digo que tiene un ratito que lo tengo y no lo ha abierto. Ah, bueno. A veces es bueno que traigan el celofán y a veces es un poquito estorboso el celofán. Pero bueno. Vamos a hacerla ya completa. Viene bien bonito. Aquí trae marcado, no se ve, pero dice nude. Porque es satin nude. Satin nude. Y aquí vienen labradas las letras del nude. Y aquí igual nude. No se alcanza a ver. No, no se ve, no se ve. Pero viene labrado. Viene bien bonita. Se me hizo un perfume tan cookie, tan bonito, tan estético, tan vintage. Ya dije miles de palabra. Pero es que se me hizo un perfume tan bonito. Y si no lo saben, se los digo. Yo soy muy visual, muy visual. A mí tienen que llamar mi atención los perfumes. No tanto por las notas, sino por lo visual. Vean qué bonito está. Es como que la mitad desmerilado. Y ya al final. Aquí está el desmerilado. Y ya al final es, pues bueno, transparente. O ya normal. Está súper, súper bonito este perfume. Tiene un contenido pequeño. Sí, sí tiene un contenido pequeño. Estamos hablando que son 50 ml. Pero vean qué belleza. O sea, está precioso. Está bien cuidada la presentación. O sea, de verdad. Ya saben, Belcorp se luce con estas cosas. Vamos a usarlo. Aquí. Vamos a ponerlo. ¡Ay, qué rico! Huele. Yo creo que la nota de grosilla negra es como que la más marcada. Se siente suavecito. Se siente tenue. Se me va a acabar súper rápido. Eso es lo que no me encanta mucho. O sea, que quiero repuesto. Se siente totalmente distinto. El Far Away, el amor que les presenté en su momento. Tiene grosilla negra también. Pero se siente distinto. Este. Está muy avainillado. Está muy avainillado. Y ese toque como acidito de la grosilla. Se siente. Es distinto. No puedo decirles que caiga en un body splash. Sería un perfume para las tardes. No para salir. No para salir. Así que digan que vamos a una fiesta de noche. No. Se me hace un perfume muy cálido. Muy rico. O sea, la verdad como que muy así. Muy nude. Muy neutral. Un perfume así como que. Uy. Me gustó. Me gustó. La verdad es que sí. 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 Huele bien rico. Y vamos a abrir uno más. Que este. A ver cómo lo voy a probar. Porque está rarito. Aquí está. Es el hibiscus maracuyá. A mí me gustan mucho estos hibiscus. Está precioso. O sea, esto lo pueden usar como adorno. Si ustedes son pues creativas. Lo pueden usar como adorno. La verdad es que sí. Y. ¿Qué les puedo decir? Pues bueno. No trae aspersor. No trae splash. Esto lo tienes que poner en otro envase. Y pues obviamente ya poderte esprachear el perfume o esprachear. Ya saben yo mis palabras técnicas. Ya saben. Mis palabras que invento. A ver. Me lo tuve que tirar así como gotita. Ay, qué rico. Es dulcecito. Huele como a los jarabes. Pero en rico. Es maracuyá. Es maracuyá totalmente. Dulcecito. Rico. Como a un jugo de piña. Eso huele. Como un juguito de piña. Este nada más es para salir cuando sales de la ducha, del baño, te refrescas o antes de dormir. Ay, qué rico. Es dulcecito. Sí, es un poquito empalagoso. Es un dulcecito como el Kool-Aid de piña más o menos. Así empalagocito. Sí se siente empalagocito. Pero pues para lo que te va a servir. Para lo que te va a servir que es algo sencillito. Es un body splash. Vamos a regresar al Satin Nude. Sí, este es totalmente nude. Así totalmente neutral. Hasta en su aroma. Bastante. Se siente un tanto acidito. Sí se siente un tanto acidito. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? O sea, la verdad es que Far Away me gustó. Se me hace bastante, bastante polvosito, atalcado. No, más bien no polvoso, atalcado. Se me hace más bien atalcado. O sea, sí me gustó, pero no me voló la cabeza que diga, ay, súper guau. O sea, no es lo que yo esperaba en Far Away, la verdad. Este ya va bajando. Este me encantó. Este me encantó. Va bajando su intensidad. Y se siente bastante cítrico. O sea, un cítrico rico. El Renacci. Vamos a ver qué tal su fijación. En mí habría que ver. Ay no, pero huele bien rico. Bien cítrico. O sea, es un cítrico tenue, suave. Delicioso. Satinude me encantó. O sea, como les digo, nude, neutral. O sea, todo el es como con perfume muy bien cuidado. Muy bien cuidado. Me gusta. Y pues bueno, este sí me gustó. Pero siento que me va a empalagar el Hibiscus Maracuyá. Agua de Colonia. O sea, trae un buen contenido. Pero siento que me va a empalagar. Sí, lo siento. Dulcecito como piña. Dulce como almíbar. Así lo siento. No me encantó mucho. Digo, de los cuatro. Creo que este es como que el rival más débil. Y el rival más fuerte o el que más me ha gustado es este. Y luego le sigue este. Y de último el Far Away. Aunque ustedes no me lo crean. Y pues bueno, ahora sí. Ya pude contar mis perfumitos. Cuéntame qué te parece. A mí me encanta esto de abrir perfumes y sentir los olores. Los tuve guardados. Me he aguantado porque los tengo guardados. Y bueno, hasta ahorita con ustedes los vine a abrir. Pero creo que fueron buenas opciones. Hasta aquí y nos vemos en la próxima. Y chau, guay, adiós.